Estamos en línea con alguien que nos va a ayudar a entender este tema con mayor precisión. Está abocado fundamentalmente al proyecto de la nueva ley de conectividad. Es el colega, me gusta decirle colega porque es un gran periodista deportivo de la ciudad, es un gran periodista comprometido también con el bienestar del deporte, pero hoy ocupa la funcionalidad de ser senador del departamento Rosario, Marcelo Lewandowski. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias, pero que Mariano no se tome desquite de alguna mala nota que le pueda haber puesto. Epa, epa. No, no fue profesor, un capo. Pará, cuente, cuente, cuente Mariano. De 1 a 10, ¿qué tipo de profesor es Marcelo? Un capo, número 1. Motivador, motivador. Un motivador, un grigol, un grigol. Bueno, Marcelo, contanos un poco el detalle de la conectividad, del proyecto de ley de conectividad que tanto se habló estos días por la ausencia en algunos sectores, obviamente, del estudiantado que no tiene conectividad, que no puede participar de clases a la distancia y demás. Bueno, mira Roberto, vamos a hacer algunas aclaraciones, brevemente un poquito de historia de lo que pasó el año pasado. Bueno, yo presenté una ley en la que creaba o intentaba crear una SAPEN, una sociedad dedicada específicamente a las comunicaciones. El gobierno, a través del Ejecutivo, consideró que la SAPEN ya estaba, que era la vinculada a las energías renovables y al gas, y entonces lo que hizo fue presentar un proyecto para agregarle el objeto de tratamiento de esa misma SAPEN y aprovecharla que ya estaba. A su vez, se generó un proyecto de Santa Fe más conectada, que significa solicitar un crédito internacional a una tasa muy baja, al CAF, por 100 millones de dólares. De la Cámara de Senadores, las dos salieron con media sanción, sin el apoyo de la oposición. Entonces, entendía que había una competencia, de alguna manera desleal, de la provincia al tender energía, al tender las comunicaciones. Lo que nosotros, defendiendo ese proyecto, insistimos desde un primer momento, que esto, y se lo dirigimos también a las empresas, a los operadores de cables, a... también, en donde a Express, digamos que la provincia con este sistema, lo que hacía no era competir en la última milla, como se le llama directamente, como la conexión domiciliaria con los privados, sino que, de alguna manera, ayudaba a la infraestructura de lo que sería para compararlo con la electricidad, los cables de alta y de media tensión. Este proyecto daba la posibilidad de tener fibra óptica, y no solamente que complementaba a los privados, sino que ayudaba a que haya un actor más en el juego para abaratar los costos de esa línea mayor. Por ejemplo, en el aprovechamiento, entre otras cosas, del cario, por llamarlo de alguna manera, de ARSAT, que atraviesa toda la provincia y tiene muchas bocas sin poder aprovechar. Entonces, bueno, finalmente lo que está trabajando en la Cámara de Diputados es tanto la creación por el cambio de objeto de la SAPEN que ya tiene la provincia, que hoy es en el FE, y el endeudamiento de 100 millones de dólares. Ahora está en curso una licitación para que vos tengas una idea de lo que se pretende, porque no es solamente la instalación de más fibra óptica, sino el aprovechamiento de lo que ya está. Hoy hay una licitación en marcha por 132 millones de pesos que va a darle conectividad a 20 barrios de Rosario y de Santa Fe. Los de Rosario, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, la Cerámica, Parque Tazas, Las Delicias, Industrial, San Francisco, La Flores Sur, Puente Negro, Vía Onda, Mangrullo, La Guardia y Nuevo Alverde Oeste. ¿En qué consiste? En el aprovechamiento, como te decía, de los cables de fibra óptica. A un barrio llega un cable de fibra óptica que alimenta una cámara de observación. Esto es como me decía un amigo, es como tener una autopista y que pase una bicicleta. Bueno, entonces, se busca que con ese cable de fibra óptica os pueda brindar muchos más datos. Entonces, con eso que hoy ya está instalado, se replica en el barrio como si a tu domicilio entra el cable de la empresa y después a distintas habitaciones con un router alimentar y te podés conectar con un celular o con una computadora. Entonces, lo que se va a hacer es con esa fibra óptica que llega más un tramo de fibra óptica, cada ciento, el pliego dice, cada ciento cuarenta, entre ciento cuarenta y doscientos metros vos tenés que tener una repetidora para que todo ese barrio tenga un wifi que pueda conectarse rápidamente. Te pregunto concretamente, Marcelo, sectores de la oposición están diciendo que el gobernador motorice este proyecto o alienta este proyecto para darle negocios amigos. ¿Hay alguna respuesta política para aquellos diputados que piensan esto y que están distribuyendo esto? Digamos que este endeudamiento de cien millones a una buena tasa, pero es un endeudamiento en dólares, ¿va destinado a empresas amigas del gobernador, como dicen algunos diputados? Mira, Roberto, esto está abierto, es una licitación pública abierta. No estamos hablando de que esto se le va a dar a tal o cual empresa. Esto es como pensar que las empresas constructoras que ganaban las licitaciones en la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos o en la ciudad de Rosario ganaban siempre, entonces las otras estaban licitadas para ella. Esto está abierto y todas las empresas que venden este servicio se pueden presentar. De ahí a pensar que uno cada licitación que hace la va a hacer para regalarse a los amigos. Bueno, la única cuestión concreta que tengo para dar es que hoy, del genado salió sin la aprobación de la oposición porque estaban preocupados porque le iban a complicar la vida a los cableoperadores de los pueblos. Lejos se está o al privado. Entonces digo, bueno, muchachos, se está. Mirá este ejemplo concreto. Porque los ejemplos son caros. Se quería que en el proyecto de la Zapén dijera que en un pueblo o en una ciudad donde había un cableoperador o había una empresa que brindaba el servicio, no podía actuar el Estado o no podía actuar esta Zapén. Mirá lo que pasa hoy en Rosario. Viene una directora de un barrio humilde, mediante alguno de los planes que dio Nación, tiene toda la instalación interna para tener el servicio de internet, un buen servicio de internet. El servicio privado pasa a tres cuadras. Al servicio privado, llegar solamente a la escuela no le conviene el tendido de fibra, ningún enlace. Como está esa escuela aislada, con toda la infraestructura atendida. Entonces, si hubiésemos puesto ese ítem o ese artículo en donde el Estado no puede aparecer dando el servicio en una localidad donde hay un privado, esa escuela no tiene nunca más, salvo que se pague una fortuna por el servicio para atender la conectividad a tres cuadras. Digamos, a ver, lo que hay que entender es que esto no es una competencia de la última misa para el privado. Esto es... Estructural. Estructural. Estructural es como decir, bueno, no voy a aprovechar más los caños de... Hay también una conectividad que viene, que se llama la vía Capricornio y que también brinda un servicio que viene del norte con una posibilidad de conectividad económicamente muy adaptable, muy fácil. Igualmente, Marcelo, qué utopía interesante tener conectividad gratuita. Digamos, que la gente no tenga que pagar, y más en estos tiempos de 60% de pobreza entre los jóvenes, ¿no? Que no tengan que pagar lo que consumen en Internet en este tiempo, ¿no? La verdad que es una interesante utopía para pelear, ¿no? Antes de la pandemia esto era una... quizás hasta... no digo que un lujo, pero bueno, te acomodabas, un poquitito, un paquete de datos. Esta gente no puede pagar un paquete de datos. Y además, no es cierto, en el mismo proyecto que está, en el mismo proyecto que ingresó, además, no solamente hay fibra óptica. Hoy se está pensando también en escuelas vinculadas, lo que desde el Ministerio de Educación se llama Fab Lab, fábricas laboratorios. Nosotros necesitamos que los jóvenes, nosotros necesitamos que los niños empiecen a amigrarse con la informática y con la robótica de chicos. Y esto también está pensado para desarrollar establecimientos educativos, en donde vos los incentives que un chico, una nena, un nene en un barrio, no sólo pueda aprender música, inglés, dibujo, algún deporte, sino que jugando puedan aprender robótica. Yo estoy charlando también con la gente del polo tecnológico y que lo hagan aquellos que también, no solamente aquellos que tienen una buena conectividad en su hogar, que son muy poquitos. En el mismo proyecto de endeudamiento hay una cantidad de datos que también está bueno que se sepa, en donde son muy pocos los hogares. Santa Fe está en novena en la calidad de internet que hoy tenemos en cuanto a la velocidad. Y la velocidad de conexión que está por arriba de los 20 megawatts son solamente, no sea el 20% de los hogares santafesinos. O sea, calidad de internet solamente, no más del 20% de los hogares santafesinos. Marcelo, te agradecemos este contacto. Vamos a hablar ahora con el Secretario de Tecnología de la Provincia sobre el mismo tema. Por eso redondeamos ya la conversación contigo. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo enorme, Roberto. Entonces, cada pifi de Mariano Galíndez, responsabilidad del docente que lo instruyó. Así es. Es así, ¿eh? Un abrazo grande. Marcelo Lewandowski, senador del Departamento Rosario.